Y yo puedo comerte como a ti te gustas Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo te voy de una vez Soy la mala inflexia y eso te gustó Eres muy mala, se nota mi amor Eres una diabla, miras como baila Del uno al yelto, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me cobran lana Lo que quieras de amor Tú y la princesa, te bajó la lona Y si te dejas, serás que ninguno Me te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Y yo puedo comerte como a ti te gustas Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo te voy de una vez Soy la mala inflexia y eso te gustó Eres muy mala, se nota mi amor Eres una diabla, miras como baila Del uno al yelto, eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me cobran lana Lo que quieras de amor Tú y la princesa, te bajó la lona Y si te dejas, serás que ninguno Me te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Y si te va a dar lo que yo te voy a dar Y si te va a dar lo que yo te voy a dar lo que yo te voy a dar